Ruters 10 de febrero de 2018 3 y un minuto de la tarde la policía turca detuvo a 48 presuntos miembros de Estado Islámico que se preparaban para lanzar un ataque, dijo un portavoz de la Policía de Estambul y la agencia de noticias estatal Analodú. Policías allanaron seis domicilios en tres distritos de Estambul a última hora del viernes y detuvieron a 31 ciudadanos extranjeros. Otros 17 ciudadanos extranjeros que también se alistaban a lanzar un ataque fueron detenidos enredadas en la capital, Ankara, dijo Analodú, sin especificar cuando se llevó a cabo el operativo. Te recomendamos, condenan a muerte a una yihadista alemana en Irak Los oficiales incautaron material digital y documentos durante las operaciones, según Analodú. Turquía ha integrado la coalición encabezada por Estados Unidos para combatir a Estado Islámico. La policía turca intensificó las operaciones contra posibles miembros de Estado Islámico a fin del año pasado, antes del primer aniversario de un ataque en Año Nuevo contra un club nocturno en Estambul en el que murieron 39 personas. Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de ese ataque, uno de los tantos que los yihadistas han perpetrado en Turquía en los últimos años, JOS.